¿Qué es la presa de Aguascalientes? Aguascalientes no para de sorprendernos, por la generosidad, por la gente y también por las historias. A 50 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes, en el municipio de Calvillo, se encuentra la presa de Malpaso. Construida en 1934, esta presa tiene una capacidad que supera los 6 millones de metros cúbicos. Esta construcción formó al pie de la impresionante Sierra de Laurel, un pequeño paraíso. Ahí se encuentra el negocio de don Cresencio Velasco, y esta es parte de su historia. Me dedicaba a las guayabas, era mi ramo, aquí incluso era una huerta, aquí toda esta propiedad era una huerta, que ya sobra uno que otro guayabo, que ya han sobrado ahí, ahí los hemos dejado para, pues he perdido comer guayabas, ofrecerle a los visitantes cuando hay guayabas, ahí hay guayabas. Yo creo que las crisis te hacen abrir los ojos, porque nunca hay que decir, aquí se acabó. Cuando surge una crisis hay que abrir los ojos, te abre la mente y dices, ¿qué sigue aquí? Entonces yo eso fue lo que pensé, la guayabas ya no era negocio, entonces dije, ¿qué sigue aquí? Fue cuando opté por esta, sumé esta decisión. Y sí me siento orgulloso de haber iniciado, porque veo yo que les di la voz de arranque a diferentes familias, han seguido ahora sí mi ejemplo, porque era una parte aquí que no había usted ni dónde tomarse un refresco ni nada, y ahora sí checa, hay servicios de restaurantes, paseos en lancha también hay, o sea que puede venir a disfrutar el ambiente, o sea que yo creo que disfrutar de la naturaleza es una opción más aquí en Calvillo, yo creo eso. Yo por eso he tratado de meter a la familia aquí, que se involucre, porque algo que te cuesta, tú lo cuidas, y lo que no te cuesta, lo avientas. Y eso es lo que he tratado yo, de meter a mi familia, involucrarlos aquí, y ellos están encantados, les gusta, estamos todos de acuerdo. Y pues ahí estamos nosotros, ahí empezamos, vimos que era negocio el bagre, y seguimos con los peces, seguimos, ya estamos en el restaurante, y seguimos con los bagres, y luego también el invernaderito ahí, y también hubo oportunidad, dijimos, vamos a hacerlo también, o sea que, pues tenemos ganas de crecer, sinceramente, crecer más, todavía es hasta donde se pueda. Nosotros hemos echado ganas, hemos aprovechado los recursos que han puesto a nuestro alcance, yo es lo único que tengo con ellos, agradecimiento, digo, porque no puedo decir otra cosa. Yo desde que adquirí esta propiedad, me gustaba mucho pescar, entonces yo dije, un día voy a hacer un restaurante, y eso fue un sueño que, desde que adquirí yo esta propiedad, con ese fin lo hice. Con imágenes de Alberto Gutiérrez y Manuel Vasconcelos, reportando desde Aguascalientes, Víctor Cruz. ¡Gracias!